¿Qué es el gol de Vaquero? Con buena intervención de ambos porteros Ahora juega Sánchez Torres y viene el primero de los goles de este partido Este es Ferrando que bate así a Espinoza Le mandó el esférico Sánchez Torres Ahí está la repetición del gol Oportunidades muchas y a lo largo del tiempo reglamentario en ambas porterías La emoción pues en las gradas estaba de sobras justificada Se lanza, se empere a los pies de Kempes después de esa jugada por la banda izquierda Ocasión tan clara como esta la falló Urruti Ya vieron ustedes el cruce en última instancia de la torre Este es Fernando, lanza a Cabrera que se va a quedar solo delante del portero Iba a hacer lo más difícil, irse a un lateral Y en lugar de tirar nada más librado al portero, medio central Y a continuación el gol de Kempes Ese es un soberbio gol de oportunidad y de saber estar en el campo Ahí está la pierna buena del matador batiendo a Sempere Era la primera igualada de este partido Un cabezazo al poste de Carlos Juega Vaquero, mete para Botella, centro de Botella La pelota llega a Carlos que dispara y se luce Sempere Y las imágenes que vienen corresponden al segundo periodo La torre mandando en profundidad sobre Carlos Y gol Los jugadores valencianistas reclamaron al colegiado Por interpretar según su juicio que pudiera haber infracción al reglamento Lo cierto es que de esta manera se adelantó al Hércules Ahí está jugando Reces con Botella Centro de Botella Cabezazo de Carlos Y Sempere a córner Quique Dribla bien Envía a Ferrando Este a Fernando Fernando también tiene una gran oportunidad Tira sobre la pierna de Espinosa Que manda el balón a córner Y como consecuencia de este saque de esquina Votado por Fernando Toca Cuchar y Sánchez Torres Bate así a Espinosa 2-2 La repetición del gol Cuchar y Sánchez Torres Que de esta manera marca su primer gol Desde que está jugando en un equipo español Por cierto que vería dos cartulinas amarillas Y sería expulsado Este es el último gol de furia, de fuerza De Santi Vaquero Un gol precioso Esta es la jugada repetida Y en el Rico Pérez se quedaron Los dos puntos en litigio Y en el Rico Pérez